Ya está, terminamos por aquí. Esta es la imagen final, la bronca de un saín golpeando el suelo y el ingreso de un nene para abrazarlo. Ah, es hermosa la imagen, es hermosa. Alguien podrá reparar, bueno, ¿qué hace el chico ahí en la cancha? Tal cual. Es hermosa la imagen. ¡Gracias!